Un grupo de estudiantes de periodismo le siguió la pista a un menor que padece cáncer con el fin de establecer cómo funciona nuestro sistema de salud en el tratamiento de este tipo de enfermedades consideradas como catastrófica. Los resultados arrojaron lo que para nadie es un secreto, el proceso es un calvario. Diana Marcela Pinzón Martínez es una mujer de 29 años, está casada y es madre de una niña de 12 años y un niño de 6. Desde hace dos, carga su carpeta naranja de un lado a otro, sacando citas médicas, autorizando exámenes, reclamando medicamentos, visitando especialistas y presentando tutelas para preservar la vida de su hijo. Él sufre de cáncer cerebral. La problemática que tienen todos los niños que están diagnosticados con cáncer es que se les dificultan los procedimientos, los medicamentos. O sea, es un proceso para que ellos puedan adquirir todo lo que ellos necesitan. En Santander cada año se diagnostican más de 100 casos de cáncer infantil que pueden ser tratados con un 70% de éxito, siempre y cuando se cumplan con ciertas condiciones. Que ese tratamiento sea oportuno, que se les brinden las posibilidades de tener los medicamentos que se requieren en el momento que se necesitan, no cuando se los vayan o se los quieran conseguir, sino en el momento que se necesitan, y el momento que se necesitan ya. Sin embargo, los excesivos protocolos en el sistema de salud y la negligencia de las instituciones ponen en riesgo la vida de estos niños, entre ellos el hijo de Diana, quien requiere de resonancias para llevar control de su enfermedad y tratamientos médicos que se deben aplicar en los tiempos estipulados. La EPS se demora mucho para autorizarme estas resonancias que son bajo anestesia. Para donde la EPS me envía que tienen convenio, a principios de enero ya no contaban con el anestesiólogo. Duramos como un mes y medio, dos meses, esperando para que me le hicieran la resonancia y nada. Al último me tocó imponer una tutela. Por una resonancia fue que hizo que el tratamiento se demorara y me dijo iniciar el tratamiento muy tarde. Una gran dificultad, o sea, hay mucho retraso, hay muchos pacientes que tienen tristemente que acudir a la tutela para que les suministren lo que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Leyes como la 1384 de 2010, conocida como la Ley Sandra Ceballos y la 1388 de Cáncer Infantil del mismo año, reglamentan que el Estado debe cubrir los medicamentos, exámenes y tratamientos de los menores diagnosticados con cáncer y de los niños cuyo médico tenga la presunción de este diagnóstico, para así garantizar los correctos tratamientos necesarios con el fin de salvar la vida de los menores. Sin embargo, estas normas se quedan en el papel. Vemos que las EPS, tanto del régimen subsidiado como del régimen contributivo, dilatan la atención de los pacientes faltando a los protocolos de atención. ¿Qué son los protocolos de atención? Son los tratamientos que mandan sus médicos tratantes a los pacientes y que se deben cumplir en tiempos muy estrictos. Las aseguradoras, en algunas ocasiones, no garantizan el servicio de manera oportuna, no porque no quieran hacerlo, eso también hay que ser claro. A veces falta oportunidad porque tenemos algún tipo de dificultad en la oferta del servicio, es decir, el especialista no se encuentra en la ciudad, o hay pocos centros especializados de atención, o el tipo de medicamento hay que esperar. No obstante, esa es la función de nosotros. La Secretaría de Salud Departamental tiene bajo su responsabilidad ejercer labores de inspección, vigilancia y control ante este tipo de situaciones, además de garantizar atención directa a la población infantil que no tiene aseguramiento y es diagnosticada con cáncer. Ante este panorama, son las fundaciones las que han tenido que buscar la forma de subsanar los vacíos del sistema de salud, prestando medicamentos a los pacientes mientras sus EPS lo autorizan, y asesorando legalmente a las familias para que éstas exijan sus derechos. Sanar y Esperanza Viva son unas de ellas. Personal, con la leucemia meloide crónica, decido que no voy a ser una paciente pasiva, sino que voy a ser una paciente activa, que voy a ser una paciente que va a tomar la decisión de cambiar políticas de salud para que se atienda mejor a los pacientes de cáncer, y pongo a disposición de todas las personas mi conocimiento. Tenemos el orgullo de decir que ningún niño se ha muerto porque le haya faltado la medicación oncológica. Sanar, durante todos estos años se ha encargado de que si la empresa le niega uno o dos medicamentos, sanar se lo presta. Si después la empresa lo devuelve, bien, lo recibimos. Si no, el niño ya se quedó con su esquema de quimioterapia colocado cuando le tocaba. A estas dos fundaciones ha pedido ayuda Diana, pues ha tenido dificultades en la autorización de medicamentos y exámenes. La temozolomide, que es el medicamento que debe tomar un niño durante un ciclo de tratamiento, tiene un costo en el mercado de 542.800 pesos y su EPS suele retrasarle su entrega hasta 20 días. Desde que a mi hijo el doctor empezó a tratarlo con esta cápsula, él es el que le ha adelantado el medicamento porque, como le digo, la EPS se demora en entregármelo, entonces ¿qué hace el doctor? Desde que él lo tenga, él me lo facilita. Cuando la EPS ya me lo entrega, mi hijo prácticamente ya lo ha consumido, entonces ¿yo qué hago? Ir y regresárselo al doctor. Los costos que trae consigo una enfermedad de estas no son solo económicos. Tras la enfermedad de su hijo, Diana ha tenido que modificar su vida en función de su bienestar. decirle a una familia que su hijo tiene cáncer o que tiene un cáncer determinado, eso solo es un golpe muy grande. Es un giro total porque cambia muchísimo. Uno se enfoca, por lo menos en mi caso, yo me enfoco mucho en el caso de mi hijo. Sobre todo cuando ellos tienen recaídas, que están tan delicados y uno está como a la expectativa de ellos, entonces como que uno se le olvida a los otros seres que están al lado de uno. Además de esto, Diana tiene que enfrentar ahora otro saco. Ya que la entidad autorizada para realizar la resonancia de su hijo no cuenta con un anestesiólogo, la solución que le han planteado es que durante la noche anterior al examen no lo deje dormir, de tal forma que el niño llegue tan cansado que pueda durar dormido los 40 minutos, que es lo que dura el examen. Es un procedimiento muy difícil porque es que el resonador tiene un ruido muy fuerte, entonces él no tolera el ruido porque incluso el problema es del cerebro y es lo que es el ruido. Todo eso le fastida, todo eso le molesta. Entonces yo no le expondría a él a que él colaborara porque yo sé que él no se va a aguantar. Según cifras del Instituto Nacional de Cancerología, en Colombia la tasa de supervivencia en cáncer infantil no supera el 50%, mientras en otros países esta cifra oscila entre el 80% y el 90%. ¿Qué es lo que sucede? Es que los colombianos siempre decimos ah, pero es que esto no, es que esto no lo hacen porque los políticos, porque muchas cosas, pero no somos partícipes del propio bienestar. Como pacientes tenemos que estar empoderados de la situación de salud, tenemos que informarnos a qué tenemos derecho dentro del POS, a qué no tenemos derecho, cómo funciona el sistema de salud, qué herramientas tengo para exigir mis derechos ante una EPS, las quejas a la superintendencia de salud, cómo se hacen, denunciar cuando la EPS está incurriendo en una actividad o acción que vulnera mi vida o la de mi hijo, mi familiar. Otra, podemos también atribuirlo al mismo sistema de salud, incluyendo los médicos, que de pronto no tienen la sospecha diagnóstica en el momento en que el paciente acude a ellos por primera vez y se demoran mucho todos los procesos. El sistema de salud es muy complejo, hay muchos actores, entonces si hoy tenemos dificultades del sistema, cada uno de los actores tiene que hacer una autoavaluación y decir dónde está mi responsabilidad en la falla del sistema, por lo tanto, cuando encontramos la responsabilidad, encontramos la posible solución desde mi sector. Fíjate que nosotros estamos en el sector entidad territorial, el sector gobierno, Estado, las EPS tendrán que aportar lo suyo, los usuarios, las clínicas, los especialistas, los profesionales de la salud, todos tenemos que de alguna manera encontrar dónde está nuestra falencia. En marzo de este año, Diana presentó una tutela para que su EPS le otorgara los exámenes y medicamentos requeridos. La tutela falló a su favor, pero la EPS no cumplió con lo estipulado, así que le tocó presentar un desacargo. Casi tres meses después, aún se encuentra en medio de trámites legales para que su hijo reciba adecuadamente el tratamiento que le puede salvar la vida.